Personal de extrema amabilidad. Accedieron incluso a recibirme dos maletas con tres o cuatro días de anticipación a mi llegada. Nos dieron una amplia habitación en dos grados piso sin ascensor los que dificultó un poco el movimiento del equipaje, desayuno muy bueno. En el ascensor solo caben dos personas, hace ruido y se escucha todo el tiempo. Las habitaciones eran diminutas. El cuarto de baño no cerraba bien la puerta, y solo cabía una persona dentro del desayuno lo peor que he visto nunca. La cama muy cómoda, y la habitación bien decorada. La ubicación excelente. Nos gustó tener cafetera en la habitación y minibar gratuito aunque con pocas cosas. Además nos facilitaron el transporte desde el aeropuerto. Es un hotel muy pequeño, con zonas comunes muy reducidas. En una parte del hotel había un ascensor antiguo y mínimo, solo para dos, y en la otra, no había ascensor, aunque solo era una planta. Había cafetera en la habitación, pero no reponían las cápsulas. Controle un labro que se realiza por medio de Booking. El hotel indica que no se realizó ningún cobro, si tengo el comprobante de que me cobraron la mitad de la estadía por adelantado desde Booking. La pieza muy pequeña, sin espacio para maletas. Yo diría adecuada para una persona sola o dos muy ordenados. Habitación en uno era planta, se accede desde un patio de cemento común al que da la ventana. Haga una planta, se accede desde un patio de cemento común al que da la ventana. Haga una planta, se accede desde un patio de cemento común al que da la ventana.